hola hola bienvenidos a todos a san juan adentro hoy vamos a mostrarles el río las tumanas en el departamento valle fértil en san juan en la república argentina las tumanas deriva de la palabra quechua tu mana willi que significa lavadero de oro el río las tumanas en épocas de crecida es bastante violento y torrentoso la muestra está en el vídeo que podemos ver las enormes piedras que arrastra el río ah ah en el siglo 18 fue el lugar elegido por los jesuitas para establecer su asentamiento y desarrollar su tarea evangelizadora y civilizadora con ellos comienza también una intensa actividad agrícola ganadera e industrial con grandes extensiones sembradas de trigo maíz y una variedad de frutas y verduras instalado también en la zona un molino harinero contando con la abundante agua del río las tumanas como fuerza motriz también explotaron con el oro natural de la zona y ah 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 y ah 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 que ah o ah Gracias por ver el video.